Miren, les comentaba al inicio de este noticiero con respecto a la propuesta que hace, bueno, que hacen los constituyentes del proyecto de la constitución de la Ciudad de México. Entre ellos veo a Porfirio Alejandro Muñoz Ledo, Rogelio Muñiz Toledo, Manuel Granados Covarrubias, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Enrique Fernández Fashnat, y así los firmantes, bueno, todos estos firman que son un tipo de char, son dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte, veintidós, veinticuatro, veintiséis, veintiocho, treinta, treinta y dos, treinta y tres personas notables, ¿eh? Notables los que firman este proyecto de la constitución de la Ciudad de México. Pero algo que ha brincado estos días, hace más o menos tres semanas o cuatro semanas, recuerdo que les comenté que en el proyecto de esta nueva constitución para la Ciudad de México, pues hay un artículo veintiuno donde dice que la plusvalía de las propiedades y la plusvalía de los bienes será parte del patrimonio de esta gran Ciudad de México. O sea, se hace que si usted tiene propiedad, esa plusvalía que tengan, que es el incremento del valor que a través del tiempo, los años, adquiere una propiedad, por efectos normalmente de la pérdida del poder adquisitivo del peso frente a otras monedas o frente a la misma tierra o a la propiedad. Bueno, pues esto va a pasar a ser parte de la Ciudad de México, de acuerdo a lo que dice el mismo artículo veintiuno del proyecto de constitución. Muchos especialistas, analistas han tomado en consideración que es una forma de desaparecer la propiedad privada en la Ciudad de México. Me puse a revisar de esos libros mamotretos que se escribieron más o menos en el año de mil ochocientos cincuenta y uno a mil ochocientos cincuenta y dos por un señor periodista, especialista en economía, que era Karl Marx, y escribió un libro llamado El Capital, donde hace una crítica severa al manejo del capital en cuanto a la venta de la fuerza de trabajo y la compra de ella. Allá en El Capital, por primera vez, Karl Marx especifica lo que es la plusvalía. Y esta plusvalía con respecto a lo que están poniendo en la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo veintiuno, pues mire, nada que ver. El día de hoy vamos a platicar, ya lo tenemos en la línea, al licenciado Raúl Flores García, él es presidente del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México y también es diputado constituyente. Señor licenciado Raúl Flores García, te agradezco infinitamente el que nos hagas el favor de tomar la llamada. De verdad, muchas gracias, es muy interesante. Estoy escuchando la introducción y me parece que es gratis ahora y junto con la gente de la Llega y como siempre es un punto crítico. Muchísimas gracias. Fíjate que preocupados, porque de acuerdo a lo que nos dicen muchos analistas especialistas en temas de economía y de esto de los bienes raíces, nos dicen que con esta propuesta que se hace en la Constitución de la Ciudad de México se pretende secuestrar y desaparecer la propiedad privada en la Ciudad de México. ¿Cuál es el espíritu del constituyente al redactar este artículo 21 en la sección correspondiente? Tengo entendido que es la segunda capítulo de este mismo artículo. ¿Qué es lo que se pretende realmente? ¿Hacia dónde vamos? Lo primero es decir que se están poniendo juntas cosas que no van juntas. Claramente no hay otro artículo, no hay otra posibilidad de regulación de la propiedad en México que no sea aquello que está previsto en el artículo 27 constitucional, que claramente regula las formas que va a adquirir la propiedad en el país. Así lo dice, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, en donde se consagra la propiedad como privada de origen, en el artículo 27 constitucional la propiedad general es del Estado y el Estado determina las formas en las que se va a regular esa propiedad, incluida la propiedad privada. Pero existen otras formas de propiedad, como son la propiedad comunal, la propiedad de girar, en fin. No se puede alterar, o no, la Constitución de la Ciudad de México no puede ir más allá, o no puede, más bien, no puede contradecir claramente lo que dice el artículo 27 constitucional. Abolir la propiedad privada, pues, definitivamente, no está entre las funciones del constituyente. El otro tema, Eduardo, que, como bien lo dices, es el relativo a lo que tiene que ver con la plusvalía, el plusvalor. Y yo celebro mucho, ¿no?, que apeles a lo que también se está diciendo acerca de lo que está entendiendo por plusvalía, el plusvalor, o sea, las cosas tienen un valor de uso y un valor de cambio. Y su valor de cambio, ¿no?, según la teoría nazista, pues, efectivamente se agregan, ¿no?, el valor del trabajo, el valor de las mercancías. En fin, adquieren otro valor al ponerse en el mercado, o se van a apreciar por efecto de este plusvalor que le da el capitalista al ponerlo a la venta. Y, como también muy bien lo decías, las propiedades pueden, por apreciación del peso o por apreciación de la propiedad, pueden tener este fenómeno de que se ha incrementado su valor. Bueno, en el caso que me parece la propuesta constitucional, lo que es propuesta estaba tratando de afectar es aquel en el que estamos hablando de aquellos que están haciendo el uso intensivo de la Ciudad de México para generar los valores que deben contribuir más que aquellos casas tenientes como tú, como yo, como quienes nos están escuchando en general, que tienen su casa y que, por un tema de apreciación de la moneda, o por apreciación de la zona en la que viven, su vivienda se incrementa. O sea, eso es una plusvalía pasiva. En la otra, la otra generación de plusvalía es aquel que, cuando hay una... ...esos recursos en la ciudad que afectan a la ciudad. Ya vimos en... ...y afecta a la ciudad. Bueno, eso ya se cobra. O sea, ya hay medidas de mitigación, ¿no?, que son una sobretaja para aquellos que están utilizando el suelo de la ciudad, el suelo como incluso, para, aunque sea propiedad privada, para establecer negocios que van a ser, pues, ganaciosos. Claro. Bien, quien le dice. Raúl Flores García. Esto de la plusvalía a final de cuentas, por ejemplo, estoy leyendo el artículo 21 en su sección C, regulación del suelo, dice, esta constitución reconoce la función social del suelo y la propiedad. El gobierno de la ciudad es responsable de gestionar el suelo para garantizar el desarrollo incluyente y el ordenamiento sostenible de su territorio y del entorno regional en que se ubique. El plan general de desarrollo y sigue, ¿no? Pero, este, la parte que más me llama la atención es, a final de cuentas, la ciudad de México o el gobierno de la ciudad de México no pone de su pecunio o de su dinero o de su bolsa para arreglar las calles o mejorar el entorno urbano. Ese dinero lo saca de los impuestos de todos los ciudadanos, que contribuimos los ciudadanos precisamente para mejorar nuestro entorno y nuestro hábitat. ¿Por qué es que se pretende en este artículo que la Ciudad de México sea la dueña de la plusvalía cuando los ciudadanos ya pagamos impuestos sobre la renta en el incremento de nuestra riqueza, por un lado, y también pagamos un predial, con lo cual estamos contribuyendo a la generación de buenos servicios para el lugar donde vivimos? ¿Por qué pagar doble o triple impuesto? No, es que eso no debe ocurrir. Ojalá, lo que tal vez fue poca pericia a la hora de redactar este proyecto de constitución es querer hacer una generalidad. Lo que te estoy tratando de decir es que, primero, que ya hay otra propuesta de redacción, que el propio gobierno ha salido a aclarar el punto, y que sería increíble que los redactores también hablaran un poco de por qué lo redactaron así. Nosotros cuando estuvimos en el proceso postelectoral decíamos que el proceso de redacción debería coger un poco más exógeno, un poco más hacia el público, para poder tener esta oportunidad de debatir un poco más las cosas. Finalmente, el Consejo Redactor se juntó, y están haciendo una serie de propuestas que se están debatiendo, y qué bueno que se sometan al debate. Y yo te diría, en el caso del PRD, nosotros lo que sí está mostrado es que cualquier ciudad regula el tema de qué es lo que se construye, cómo se construye, dónde se construye, de quién se afecta, y cuáles son las modalidades en las que tiene que grabar una afectación en Dios. De ninguna manera estamos de acuerdo en que se afecte a todos los casatenientes, a todos aquellos que tienen la propiedad en la Ciudad de México. Eso va fuera de toda proporción, porque no es eso lo que está mandando la Constitución Federal. Pero sí, cualquier desarrollo, ya sea en Cancún, en Nuevo León, o sea, si el desarrollo es, hay tasas, si el desarrollo, por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos 5.000 metros cuadrados, requiere ya impactos urbanos, y esos impactos, estudios de impacto urbano, que esos impactos se van, se tienen que ir amortiguando, y eso tiene que ver con otras contribuciones, pero nadie en su sano juicio estaría pensando en que alguien que tiene su casa, su negocio, sin estas particularidades de ser usuarios superintensivos del entorno urbano o de los servicios de la ciudad, esté en aplicarse en una apropiación, ni mucho menos, y aún en los propios grandes desarrolladores de lo que se tiene que hablar es que tiene que quedar establecido que por estar haciendo uso intensivo de la ciudad para obtener una ganancia, bueno, tienen que colaborar más con la ciudad, sin duda, en términos tributarios. Fíjate que con esto que nos estás diciendo, diputado Raúl Flores García, pues entra un poco de sosiego, porque me están llegando inclusive ahorita por Facebook y por Twitter comentarios, por ejemplo, esta señora Lorena, no nos deja los apellidos, pero nos dice, oiga, la plusvalía no solo se da en las casas habitación, en las bienes muebles o inmuebles, sino también en lo que compramos y usamos diariamente, como un reloj, un traje, por efectos del tipo de cambio o del precio, podría haber plusvalía ahí también, y si en la Constitución de la Ciudad de México se está hablando de que la plusvalía le pertenece al gobierno de la Ciudad de México, pues ya se nos acabó la propiedad privada, nos dice, tú con lo que nos estás comentando es que este artículo, así como está planteado, simplemente no pasa. No, no va a pasar así, efectivamente, creo que, te digo, nosotros, no es una propuesta del partido, es una, es parte de lo que está en la reacción, y el propio jefe de gobierno ya ha aclarado, pues que va a haber modificaciones, él mismo está dando la señal de que, y haciéndolo patente de que no es el espíritu que se está invocando el de abolir un género de propiedad, pero, y menos el plusvalor que se genere, porque además, pues imagínate, no habría ninguna certeza para la inversión en la Ciudad de México, por lo contrario. Estaríamos peor que Donald Trump, ¿no? Que ya le quiere quitar el 35% de las utilidades a las empresas que traigan negocio a México, imagínate, lo único que va a propiciar es que las empresas salgan de Estados Unidos y efectivamente se vengan a México o a cualquier otro país que le dé hay garantía jurídica, ¿no? Sí, pero a mí me gusta mucho el evento porque además lo plantean muy bien. No hay un solo procedimiento en ninguno de los códigos que regula las actividades comerciales y mercantiles y inmobiliarias de este país que mande al gobierno o que faculte al gobierno para apropiarse de la manera llana de las ganancias de los particulares, ¿no? Esto solo se hace cuando son convincias extraordinarias que cuando se encaja también en el barco tráfico, o sea, no, pero no hay cómo salvo que sea por cuadro de impuestos el Estado se puede apropiar de su ganancia en ganancia de este eso no es así pero sí se agravan los los con impuestos las pues los El incremento a la riqueza, ¿no? mientras más rico va siendo uno pues más paga impuestos ese ese incremento a la riqueza se paga con el impuesto sobre la renta, ¿no? Aunque en este país de repente pagamos más los cautivos, ¿no? y hay los malosos que se hacen guaje y evaden el pago, ¿no? Y hay cualquier cantidad de gallifas que hay tan terriblemente por todas las historias muy claras de empresas enormes que tienen abogados los despachos contables que se dedican a tramitar cualquier cantidad de beneficios que no tienen los simples mortales como ya no tenemos como dicen los contadores, ¿no? No hay que pagar ni un centavo menos ni un centavo más de lo que nos permita la ley y entonces pagan nada, ¿no? Así es, el propio Estado de forma los profesionales que van a algunos que hacen los pies Sí. Diputado Raúl Flores García, ¿nos das la certeza y la seguridad de que ustedes van a defender la propiedad privada y que no va a haber este atropello en contra de los ciudadanos? Sí, vamos a defenderla sin duda en términos de que tampoco creamos en el otro extremo de que haya un abuso de los bienes públicos de la ciudad en los cuales al rato pase que si le está haciendo un gran negocio con la ciudad tampoco contribuya a la misma a la parte del ciudadano pacífico normal que está pagando su impuesto privial sin generar mayores problemas o sea sí tiene que haber o sea lo que sí lo que sí tenemos que ver muy claro es que tienen que grabarse aquellos que tienen un uso más intensivo de la ciudad ¿no? pero la inmensa mayoría de quienes tenemos en la propiedad de la ciudad de México quienes estamos generando nuestra vida común pues ellos tenemos impuestos regulares que tenemos que ir pagando y esos no tienen que ver con la generación de plusvalor pues que estamos tratando de hacer muchos todos los días y la gente que nos escucha en fin es como cuando se decía a veces este lema de quitarle los para para darle los pocos no no se trata de eso se trata de hacer una política que sea sí regulador de que no haya desigualdad de que en la desigualdad no sea tan tan terrible pero eso salvaguardando siempre sobre todo pues la propiedad de aquellos que son menos favorecidos y aquellos pues que tienen una vida absolutamente normal y los que están haciendo negocios en la ciudad de México que los hagan pero con las sabiendas que van a tener que contribuir más si impactan más en la ciudad bueno pues ojalá que se logre una constitución por principio equitativa siguiendo de manera general y que podamos cumplir todos los ciudadanos todos los que vivimos en esta gran ciudad de México diputado Raúl Flores García agradezco mucho tu planteamiento tu forma de exponer las cosas para que las entendamos mejor y tus comentarios sobre todo me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar sobre el tema y sobre tu agenda muchísimas gracias es el diputado Raúl Flores él es presidente de el partido de la revolución democrática en la ciudad de México y miembro precisamente del constituyentes ya nos adelantó que van a defender la propiedad privada eso sí van a buscar que la ley sea general justa equitativa y que propicie una sana convivencia en los habitantes de esta gran ciudad de México si les parece vamos a breves delegacionales breves delegacionales las obras en la construcción de la plaza Arz Pedregal en Periférico Sur continúan aún después de la suspensión que se hizo por un deslave acusaron vecinos de la delegación Álvaro Obregón el pasado 26 de noviembre la ruptura de una tubería del sistema de aguas provocó una fuga y el desgajamiento de un muro de contención y una banqueta las obras están a cargo de la compañía Sordo Madaleno la cual se responsabilizó por los daños al sistema de aguas de la ciudad de México la crisis económica no afectó a los jefes delegacionales ya que durante las celebraciones de las fiestas patrias del 15 de septiembre derrocharon más de 30 millones de pesos en las verbenas que se organizaron en las 16 sedes delegacionales datos obtenidos vía transparencia por el portal el Big Data MX revelan por ejemplo que la administración de la jefa delegacional en Iztapalapa Dione Anguiano fue la que despilfarró más recursos públicos gastando 5 millones 841 mil 339 pesos en tan solo dos días ayer lunes el jefe delegacional en Coajimalpa Miguel Ángel Salazar Martínez entregó 5 camionetas un jeep y una cuatrimoto a elementos de la policía las cuales fueron donadas para el monitoreo ciudadano de las colonias San Mateo Tlaltenango Chimalpa y Centlapatl este año la actual administración invirtió aproximadamente 16 millones de pesos en equipo para el reforzamiento de seguridad pública por lo que actualmente Coajimalpa cuenta con aproximadamente 120 elementos de la policía auxiliar 10 torres tácticas en diversos puntos estratégicos de la demarcación y dos más que serán instaladas en próximos días informó para El Punto Crítico Diego Rivero Sigue escuchando El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones ¿En serio? Te lo juro Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco Aprendí su idioma Pero inglés no No hay pretextos Ahora en Harmon Hall elige entretomar tu curso en nuestras escuelas o en línea Con Harmon Hall tú decides 01800 422 5292 o harmonhall.com Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays inciensos veladoras y lo que se te ponga en frente? La solución es Animal Fresh un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio Animal Fresh no es un gasto es una inversión por su larga duración y alcance Animal Fresh de Ambielélectric Píbelo ya al 6274-7711 y 5211-7793 Con mi camión voy a la fábrica vengo a la bodega voy a la entrega voy a la tienda voy con el cliente vengo al mercado me paro en las quecas voy a la fábrica regreso a la sucursal voy con un cliente vengo con otro voy y vengo sin pasar a la gas Camiones FAO el mayor ahorro de combustible certificado www.camionesfaw.mx utilidad para tu negocio hechos en México concesionarios en todo el país La Universidad de La Guay tiene una oportunidad única para ti en tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral Universidad YMCA educación integral para tu vida profesional comunícate al 5255-4719 Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays inciensos veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio Animal Fresh no es un gasto es una inversión por su larga duración y alcance Animal Fresh de Ambielélectric Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793 El punto crítico Información útil para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes y mucho más Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com El punto crítico Información útil para la toma de decisiones Facebook.com diagonal El punto crítico Twitter arroba El punto crítico Estás escuchando El punto crítico radio Información útil para la toma de decisiones Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero Desde Melchorocampo 307 Colonia Verónica Ansures en la Ciudad de México Con el mejor contenido y la música que más te gusta El punto crítico radio Información útil para la toma de decisiones Continuamos en Gracias por ver el video